Música Semanas atrás la atleta peruana Gladys Tejeda hizo historia al conseguir la medalla de oro en maratón femenino en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Natalita Aquino conversó con ella y con destacados deportistas nacionales quienes se preparan para clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Música Destacados deportistas nacionales y conocidas personalidades del espectáculo se reunieron en la presentación oficial de la carrera de los Invencibles 7K organizada por el gimnasio Boditec. La atleta Gladys Tejeda, flamante campeona panamericana de maratón, fue la principal figura del evento. Gladys, primero felicitarte por la medalla de oro conseguida en Toronto, un gran logro y un justo reconocimiento. Sí, muchísimas gracias. Creo que ya todo el Perú, ya he recibido muchos homenajes, he recibido muchísimos reconocimientos. Pues la verdad yo estoy agradecida a todo el pueblo peruano y a todos, a toda la gente que me ha apoyado. Se está trabajando a largo plazo pensando en Tokio 2020, pensando en los Juegos Panamericanos del 2019. Y también ya está muy cerca lo que es los Juegos de Río 2016. Yo pienso que esto lo deben tomar ellos como un ejemplo más, también los padres de familia y también las instituciones educativas. Junto a Gladys estuvieron Paola Mautino, Efraín Sotacuro, Marisol Espineira, Emerson Trujillo, Daniel Nakamura, Alberto Chiquito Rosel y Diego Rodríguez, destacados deportistas peruanos y también voceros de la carrera. Este último, vigente campeón sudamericano de tenis de mesa, se refirió a su reciente participación en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Es un torneo súper fuerte, solo van 40 en toda América, o sea, yo creo que no hay partido fácil, no puedo decir, me puedo confiar, no, en realidad no. Y bueno, vi un gran nivel, muy buenos partidos y bueno, también estoy contento con mi desempeño. En el 2004, un tenis mesista nacional lo va a unos Juegos Olímpicos. ¿Qué significaría para ti clasificar? Por supuesto es un gran orgullo para mí, sería un gran orgullo poder clasificar, creo que es el sueño de todo deportista. Y bueno, yo voy a dar todo de mí para poder alcanzarlo. Efraín Sotacuro, fondista y ejemplo de lucha constante, estuvo presente en la mesa de honor. Él sueña y se prepara en grande, con miras a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Me estoy preparando para buscar marca para los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en maratón. Y ahí estamos preparándonos y gracias a Bodytech por concederme. Y ahora estoy preparando para el 16 de agosto, para esta carrera, para la carrera de los Invencibles, 7K en Pentagonia de San Borja. Y prepararme bastante para llegar en los tres primeros. Tú también puedes ser un Invencible. Únete al team y a correr. ¡Suscríbete al canal!